Música Cruzándose en tropez van las canoas, sus remos y sus proas, asombrados están. Música Huyendo van las aves disfrutadas, los peces en bandadas, temerosos se van. Las aguas se desplazan revolvientes, y en la turbia corriente, se aleja y viajaré. Hay algo que conmueve el paisaje, quebrando el oleaje, con un raro poder. Todo es misterio, más ya la calma, vendrán las almas para anunciar. El gran milagro se está acercando, para brindarnos prosperidad. Música Radiante viene el sol en la mañana, de belleza engalana. Y una visión gigante de cemento, hirguiéndose en los vientos, se le va hacia el venir. El río es figa y rosa y de corriente, los hermanos por siempre, allí se habrán de unir. Los desvelos del chaco y de corriente, están allí presentes, labrando el porvenir. Todo es misterio, más ya la calma, vendrán las almas para anunciar. Que un gran milagro se está acercando, para brindarnos prosperidad. Que un gran milagro se está acercando, para brindarnos prosperidad. Música 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 Paseando ayer por la calle, que es triste y solo me vi. Al contestar las caricias de una pareja feliz, añora aquellos momentos en que contigo viví. Que solo es el sufrimiento de amarlo con frenetí. Mi amor, por ti está latente, más te pregunto mi bien. ¿Por qué hoy sos tan diferente a la que un día yo amé? ¿Por qué hoy vas matando el ansia y mi fuerza de querer, con esta cruel desconfianza que me destruye la fe? ¿Por qué hoy vas matando el ansia y mi fuerza de querer, con esta cruel desconfianza que me destruye la fe? ¿Por qué hoy vas matando el ansia y mi fuerza de querer, con esta cruel desconfianza que me destruye la fe? Música 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 Con los fulgores de un nuevo día, hogar querido goza en volver, después de tantas horas vividas, lejos del palo y de mi querer, las ansias nacen del alma mía, tras el momento que ha de llegar, junto a mi amada y a esos retos yo, que a cada instante los quiero más, luchando siempre voy por la vida, con mis afanes sin denunciar, mil emociones fueron vividas, pero no igual a mi dulce hogar, hogar bendito a Dios me pido, que no me prive de tu calor, que pueda siempre volver contento, trayendo amistad y aleando amor. Las ansias nacen del alma mía, tras el momento que ha de llegar, junto a mi amada y a esos retoños, que a cada instante los quiero más, luchando siempre voy por la vida, con mis afanes sin denunciar, mil emociones iguales en mi dulce hogar, hogar bendito a Dios me pido, que no me prive de tu calor, que pueda siempre volver contento, trayendo amistad y aleando amor. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días